Teo sombras Que se apagan De mil fotos De la ayer Mil recuerdos Que se acaban Que da un sueño Aún por ver Quiero escapar Y despertar Sin saber Mi tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir Quiero existir Sentir en silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Con las calles del mañana Con la ausencia De la ayer Y mil sueños Que se fueron Mil historias Que se hundieron Como balcón Que se pierden En el mar Quiero escapar Quiero escapar Y despertar Sin saber En el tiempo Quiero respirar Quiero respirar Quiero escapar Y despertar Sin saber Sin saber Sin saber Del tiempo Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Un día de paz Yo solo quiero escapar Quiero escapar Nunca regresar Y yo no quiero nunca regresar Quiero escapar Ya no sabía dar más el tiempo Y no regresar Solo quiero escapar sin acción Ahora que ya mi vida se encuentra normal El que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Música 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 Música